Buenas tardes señoras y señores Prepárense para un montón de diversión y ver la valentía de nuestros asesinos Bueno amigos estamos en un nuevo episodio de God of War Ascension Lo que puede ser este el último episodio Bazinga Bazinga No mames 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 Estabas muerto wey No mames No mames No mames No mames Pues es que quiero ver si se puede Es aquí Es aquí Wey déjame ver si se puede No mames déjame ver y ya te digo Es que no me acuerdo Es que los agarres son con estos ya no hay más ¿Si? Si son con círculos No mames no mames Viste como me quito todo mi... Ay es una perra ¿Si te quito que? Mi dinero No mames No mames No mames No mames No mames Lo siento espantado Cuando supe que mis madres estaban cerca vine a advertir Tenemos planes especiales para ti hijo Todo este esfuerzo y tu sigues fallando Vamos hermanas Lo haremos pedazo dentro de las paredes de Catonkios Eratos se encontró derrotado Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda Satisfechas Las hermanas regresaron a su hogar con su primo Dentro de las paredes de su prisión Podían ahondar en el alma destrozada del guerrero Y atraer a Kratos de vuelta a su lugar Como sirviente de Ares Probablemente de la Cuidía Amén La Cuidía ¿Cómo puede iscribirte de 추ität? La Cuidía La Cuidía Es Subyta Andale Ahora ya se termó la gordo Si me agarra tus pinches a 10 Estos ya son de a 10 Los Sony Es bien rico Estos son Samsung Ahora si son Samsung No mames Ya estuvo No mames No porque yo soy nuevo Te dejo Dejo, 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 dejo No 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 Estás muy lejos mucho tiempo Puedes verla en la mañana Ven No 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 Con el tiempo olvidarás Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo Si esto es lo que te mantendrá al servicio de señores Entonces esto es lo que obtendrás Eso es solo una ilusión La ilusión puede ser tu realidad Lo más difícil ha terminado Spartan Has cometido el máximo sacrificio Entrégate a nosotras por completo Y tendrás una vida de dichosa ilusión Nunca Entonces tenga que la muerte sea tu realidad Adiós Chinguele Toma ¿Qué significa esto? Has hecho una mala elección espartano I No O Se Se C No sé, pero en el lugar que vaya corriendo se está yendo terminando. ¿Tú me desafías? No eres más que un mortal. Los ojos de la verdad se rompen con antifaces, obvio. Soy la reina de las furias. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, sus hermanos! ¡Sí, ajá! ¡Ah, Jörg! ¡Quítate, quítate, quítate! Tranquilos, tranquilos. ¡Ah, era su pilla! ¡Ya, ya! ¡Aca! ¡Tú te lo usas, los partanos! ¡Suscríbete! ¿Se vieron la sangre? ¡Ah, rújate, rújate! Pero, güey, ni siquiera me veo... ¡Ah, ya sé! ¡Rompen el pucho espintáculo! ¡Huevos! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, huevos! ¡Ah, huevos! ¡Eh, qué pasó! ¡Oh, no, mamá! ¡Oh, puta! ¡Herida! ¡No, mamá! ¡Es una herida y ya! ¡Un cuchillo! ¡Ah, huevos! ¡Para atrás, para atrás, negro! ¡Para atrás, negro! ¡Que ver! No, es que no se ve y... ¿Por qué el barco aguanta tanto? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quedó ya! ¡Huevos! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡Huevos! 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 ¿Qué pasó? ¡No mames Octopus! ¡Aaah! ¡No mames! Se arribó, se arribó, se arribó ¡No mames! ¡No mames! ¡Llegó su carnaval! ¿Quién del gallo está físicamente? ¿Qué? ¡Cáile! 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 ¡Uy! ¡Genial! ¿Tengo que pegarle? ¡Sí! ¡No! ¡Así! ¡Carga el poder! ¡Son razas de... No puedo que cargue ni nada! ¡Ya! ¡Juéltalo! ¡Aquí está uno! ¡Llegó! ¡Aquí está! ¡Carga! ¡Carga! ¡Ya déjasele ir contigo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Esto es estúpido! ¡Qué verga! ¡Buah! ¿Ahora qué? ¡Buah! ¡Es una de las que te madreaste, wey! ¡Ya valió verga! ¡Aquí está! ¡La muda! ¡La muda! ¡La muda! ¡Ten! 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 ¡Ahora! ¡Llegó su carnala! ¡No te poses de cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si la regal! ¡Oh! ¡Maldita! 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 Nooo No soy yo! No te pegues wey! Es una persona Oh, no mames, esta bien disculpada Ese es el Kratos del 1, no? Porque ese es el que me limpio Ah, si vieja No, no! No fui de cuello, te fue infiel ¡Venero! ¡Aguego! ¡Sombra ya viene a Kratos, a nos está! Ay, ay, ay No estaban allí por casualidad Ah, es la que le embrujó, gran De hecho, la hacemos ¡Mátala! No mames, ni le casi le moví Si, estaba bien enojado ese Kratos Si, nada más era un toque y valió ¿Crees que deseas la verdad? ¡Tú, tú, tú! ¡No te traerá dolor! Eran solamente perras del sistema No, 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 no No, 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 no no Ay, le huele a Chichis ¡No, no mames! Eso es sagrado, pendejo Pero porque te... ¿Ordenes de quién, güey? Pues, según era el... No seguía en ordenes sino por lo no Ah, no sé por el intro ¡Ay, no mames! No se llenó la izquierda, ¿por qué no estás saliendo? Que yo no. Ah, ok, yo no. Ah, un color roto. Rotísimo, ya ve cómo lo estás saliendo. Se desnobrasa, no ve todo. No hubiera tenido la fuerza suficiente para elegir tu camino, espartano. Porcos. Hubiera elegido lo que mis madres ofrecieron. Preferiría vivir en la verdad. Temo que puedas lamentar tus palabras. El señor Ares aún retiene tu lazo. ¿Qué es tu, profesor? Antes de que las mataras, mis madres hicieron que fuera una vez más tu guardián de los juramentos. Para ser libre, debes matarme. No lo entiendo. Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor, viviré en eterno tormento. Ya he derramado suficiente sangre inocente. No hay otra manera, espartano. Quebranta el juramento. Mata a Ares. Y... Véngate. Nunca fui al guerrero que mi padre quiso que fuera. Pero por favor, lo único que pido... Dame una muerte honorable. Con la muerte de Orkos, el juramento de sangre con Ares finalmente se rompió. Y la dolorosa verdad regresó a la mente de Kratos. La verdad de los asesinatos cometidos. La muerte de su esposa e hija. La carnicería causada por su infocable ambición. Emergió con total claridad. Y se convirtió en visiones. Que lo atormentarían por el resto de sus días. Ahora, libre de la locura de las vidas. Pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos abandonó el único hogar que había producido. Y emprendió su viaje para deshacer todo lo que había producido. ¡Ay, hermanos! Y esto fue... Con gracias a usted... Bueno amigos, esto fue God of War Ascension. Ojalá les haya gustado. Los dejamos con este super track. Muchas gracias amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!